Gracias, muy buenos días, tardes ya perdón, con el permiso de la mesa directiva de las personas legisladoras de esta decimoctava legislatura y de quienes acompañan en este recinto y a través del entorno digital, hoy nos reunimos en esta propuesta para reafirmar nuestro compromiso con el principio fundamental de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, sin importar sus condiciones individuales, este principio es esencial para la construcción de una sociedad justa, inclusiva y democrática que desde esta tribuna estamos obligados a construir a través de acciones legislativas, acorde al artículo primero constitucional. En el marco de esta premisa quiero enfocar nuestra atención en un grupo especialmente vulnerable, las personas con discapacidad. El Estado de Quintana Roo tiene la responsabilidad de priorizar su atención en consonancia con los compromisos legales adquiridos tanto a nivel local como a nivel internacional. Nuestra constitución política establece claramente que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo obviamente aquellos de las personas con discapacidad. Los datos son alarmantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, casi la mitad de las personas con discapacidad en México viven en situación de pobreza. Esto refleja las grandes desventajas socioeconómicas y de competencia que enfrentan todos los días, porque no se puede competir en igualdad de circunstancias con los demás, porque los empleadores, incluyendo el Estado en algunos casos, siguen discriminando a personas con alguna discapacidad para desenvolverse de manera correcta en un empleo. Es por ello que debemos trabajar incansablemente y hacerlo con seriedad y sin demagogia para garantizar su inclusión en todos los aspectos de la vida. Una de las medidas más urgentes es la implementación del transporte público adaptado, que permita la movilidad de las personas con discapacidad o de movilidad limitada. Esto no sólo facilitará su acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales, sino que también va a contribuir a su plena integración en la sociedad. No podemos decir que somos un Estado líder en turismo mundial si las personas con discapacidad no pueden trasladarse dignamente a su casa, a sus servicios médicos o, en su caso, a su trabajo, condenándolos en la mayoría de los casos al encierro o a pagar cantidades elevadas para poder asistir al médico. De la misma manera, el acceso a una igualdad de condiciones en la prestación de servicios en el Estado debe ser llevado a la práctica, ya que, como sabemos, existe un grupo en situación de vulnerabilidad, como el de los mototaxistas con discapacidad, quienes en diversos municipios del Estado, en particular en el norte, fueron los precursores de esta modalidad de transporte cuando eran considerados en su momento ilegales por los gobiernos anteriores y por legislaturas indolentes que se negaron a verlos como un grupo económico, y sólo los utilizaron como carne de cañón cuando lo necesitaban. La anterior legislatura transformó la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad con reformas progresistas. Una de ellas se dio con la Ley de Movilidad, que por vez primera le generó a los mototaxistas la oportunidad de un servicio 100% legal. Sin embargo, derivado de este proceso de regularización, se han generado desplazamientos de diversos grupos y sindicatos hacia los mototaxistas con discapacidad, limitándoles en sus derechos a no ser discriminados en la prestación de sus servicios y en la posibilidad de acceder a un trabajo en equidad e igualdad de circunstancias. En esta virtud es que los invitamos, compañeras y compañeros, a que hagamos este llamado de urgente y obvia resolución a la persona titular del Imovecro, para que comience con las reuniones con las concesionarias de transporte público, para contar a la brevedad con vehículos adaptados para personas con discapacidad en todo el Estado, tal como lo establece la ley. Y dado que es urgente, también atender a la brevedad a las personas mototaxistas con discapacidad, para establecer con claridad sus polígonos de actuación y lograr con los demás grupos y sindicatos que hoy prestan servicio de mototaxi, un acuerdo de entendimiento para que respeten el espacio de aquellas personas con discapacidad. Como representantes populares, tenemos el deber de velar por los intereses de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, especialmente de aquellos que enfrentan mayores desafíos. Como nosotros, también ellos tienen que comer todos los días, solo que les estamos dando la oportunidad de trabajar en forma justa con acciones como esta. Debemos garantizar y defender los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales y que hasta hoy siguen formando parte de la Carta Magna en los artículos 1º y 133. Con ello, compañeras y compañeros, esta decimoctava legislatura no solo reafirmaría su compromiso con la inclusión y la igualdad, sino que será un ejemplo en el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad al reivindicar de manera directa derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Espero podamos contar con su apoyo para votar en favor de este acuerdo porque, como diría Nelson Mandela, privar a una persona de sus derechos humanos es poner en tela de juicio a la propia humanidad. Es cuanto. Muchas gracias.